El pastor Augusto César Marenco manifestó que en algunas iglesias evangélicas están evitando la concentración masiva de personas, esto con el fin de evitar la pandemia del coronavirus. Hemos suspendido las actividades que representan una gran concentración de gente y hemos buscado la manera de cómo invitar a los hermanos a que podamos estar en los hogares, en nuestros hogares como familia, orando, evitando esas concentraciones masivas sobre todas las cosas para prevenir este mal del coronavirus. Permanentemente orientar a la población y a nuestra feligresía sobre lo valioso que es el poder prevenir este mal, prevenir esta pandemia. tomando todas las medidas necesarias alrededor del problema que se está dando. Segundo, prevención, oración, confianza. Marenco insta a mantener la calma y a tomar una serie de medidas. Estamos trabajando con los hermanos que puedan estar, podamos estar permanentemente alerta sobre el mal, sobre el cuidado en las personas mayores, especialmente en los adultos mayores, el cuidado en la familia, el cuidado en estarnos permanentemente lavando las manos, poniendo alcohol y todas las medidas que han establecido los expertos en la materia y confiando plenamente en Dios, porque como dijese alguien, ya este virus la ciencia poco puede hacer. Ahí está la mano de Dios, es la única que puede contener y evitar que en nuestros pueblos hayan la menor cantidad de gente que fallezca por esta pandemia. Noticias 12, Darlen Tellez.